La situación es difícil, altamente difícil. Y yo creo que ni los que están, ni los que quieren venir, no saben realmente qué es lo que va a pasar ni a dónde van. Todavía no lo hemos visto. ¿El sindicalismo está dispuesto a hacer un pacto de salarios como propone Alberto Fernández y de precios? No lo sabemos. O sea, no sabemos qué propone. Si me dijeras vos qué propone, bueno. Bueno, ustedes no se olviden que nosotros hace bastante tiempo que garantizamos la gobernalidad de Macri, porque esta es la realidad. O sea, yo creo que si hubo, en los últimos años de democracia que vivimos, siempre lo acusaban al sindicalismo de obstruir, de no dejarlo. Bueno, nosotros creo que lo dejamos, ayudamos, con una pérdida del poder adquisitivo tremenda. Al año de gobierno de Mauricio, dije que con los CEOs que trajo, son todos yupi, no conocen la realidad del país. Y Mauricio, si él creía que podía hacer lo que hizo en Boca, nada que ver. Si él creía que podía hacer lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires, también se equivocó, porque el que trabajó fue Horacio Rodríguez Larreta. O sea que creo que no consiguió. Y uno de los grandes responsables, sin ninguna duda, fue Peña y fue el asesor que tiene el ecuatoriano. Bueno, esos son los que lo hicieron equivocar totalmente, porque él quería que era el rey y el príncipe, y abajo eran todos los plebeyos, ¿viste? En el medio no había nadie, en el medio estaban todas las instituciones, desde el empresariado, las organizaciones sindicales, todo lo que vos tiene que ver con la producción. Y esto es lo que no vio. Bueno, empezó a salir a la calle y empezó a ver la realidad. ¿Había dejado de ver la calle el gobierno? No, nunca la tuvo. O sea, yo creo que en la necesidad. Yo creo, ¿qué es lo que yo veo acá? Los que están no quieren ir presos. Y los que están adentro o están para ir, no quieren ir. Esta es la realidad. Entonces, esta es la pelea que se ha dado.